Bueno, en este video quiero decir lo siguiente, gracias por todo, gracias por estar aquí conmigo, Bueno, esto es todo, lo que yo quiero mencionar, hemos llegado hasta aquí, por cada uno de ustedes, por el trabajo que realizamos todos nosotros, pero es un agradecimiento, bueno, finalmente un agradecimiento, hemos llegado tan lejos, dejen levantarme porque es que no me dejan concentrar, ok, aquí estamos. Bueno, y bueno, sí, esto es todo, todo lo que hay, todo lo que hemos hecho, hasta el día de hoy hemos llegado aquí donde estamos, siempre intentamos mejorar, siempre quisimos hacerlo mejor, siempre quisimos ser los mejores, o sea, una sana competencia, siento que lo logramos, lo pudimos hacer y hemos dejado una marca, una huella aquí, siento que pudimos hacer más y que podemos hacer más, por eso estamos trabajando duro en este albergue para que las cosas sigan mejorando y sin ustedes no es posible todo esto que está sucediendo ahora, gracias a cada una de las personas, mis rescates sin duda agradecen el detalle que han mostrado cada una de ustedes y no es necesario que tú vengas y digas, no, es que yo no puedo apoyar porque no puedo donar alimento, no puedo irlos a visitar o porque estoy en otro país, no, el detalle que tú has mostrado en tu ayuda está en cada video que tú has visto, que tú has compartido y has dado ese pequeño detalle de amor, ese pequeño detalle de sinceridad, entonces, gracias a eso nuestros rescates que están aquí algunos, bueno, donde me senté, se han recuperado, entonces, no piensen que esto es un adiós, simplemente hoy amanecí un poco emotivo, un poco, no sé, con muchos sentimientos encontrados porque anoche soñé, o sea, con los días como cuando empecé a hacer esto y yo dije, comparado, cuando empecé solo, porque empecé solo en esto, en el camino conocí más gente, clavé cuatro estacas en un terreno vacío y empecé a hacer esto y hoy hemos llegado tan lejos y pues eso es un motivo de orgullo para mí por eso estoy así como muy emotivo, muy emocional gracias por ver este video, no es un adiós, ni un hasta luego, es un hasta siempre Yo creo que gracias por ver este video, cuando me enpecé a estudiar algo, más aquí abajo reflejemos un esp기도 más emocional, eso es porqueorfkongo en las pe forcing